¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a esta primera emisión nacional de 24 horas en este lunes, empezando una nueva semana, son las 7 de la mañana y un minuto. Quiero contarles quiénes estarán en breve en nuestro segmento de entrevistas. Hoy conversaremos con Juan Carlos Vega, ministro de Economía, sobre la situación económica del país. Luego estará con nosotros Fausto Murillo, ex vocal del Consejo de la Judicatura, a propósito de la suspensión del concurso para selección de jueces y con jueces de la Corte Nacional de Justicia. Y también dialogaremos con Estefanía Parra, coordinadora internacional de Voluntad Popular, Comando Global Venezuela, a propósito de esa masiva respuesta a la convocatoria que realizó María Corina Machado y que se puso de manifiesto el sábado en las calles de Venezuela y en otras ciudades del mundo. Y vamos a empezar mostrándoles los 17 binomios presidenciales ordenados por las listas de cada uno de los partidos y movimientos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral luego de realizar el ejercicio democrático interno, sus primarias. Centro Democrático, lista 1, va con José Serrano y Ana Cristina Bernal. Lista 2, Unidad Popular, con Jorge Escala y con Pacha Terán. Partido Sociedad Patriótica, Andrea González Nader y Galo Moncayo. El Movimiento Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, lista 4, tiene como binomio al general en servicio pasivo Víctor Arauz y lo acompaña Cristina Carrera. El Movimiento Revolución Ciudadana integra su binomio con Luisa González y Diego Borja. El Partido Social Cristiano va con dos miembros de sus filas, Henry Kronfle y Dayana Pasele. Continuando, tenemos al Movimiento de Gobierno ADN, lista 7, Daniel Novoa y María José Pinto. El Partido Político Avanza, lista 8, está conformado del binomio por Luis Felipe Tillería y Carla Rosero. La Izquierda Democrática, lista 12, se inclinó por Carlos Rabascal y como binomio a la vicepresidencia, Alejandra Rivas. El Movimiento Amigo, lista 16, esta vez buscará llegar a Carondelet con Juan Cueva y Cristina Reyes como binomio. El Partido Socialista Ecuatoriano tiene el binomio integrado por Pedro Granja y Verónica Silva. Pachacútic, lista 18, está conformado por Leonidas Isa y Catiusca Molina. Democracia Sí, lista 20, por Iván Saquicela y Marta Rizo. Creo, regresa a la palestra en estas elecciones, tiene un binomio que estará integrado por Francesco Tabaki y Blanca Zacancela. El Movimiento Suma, lista 23, correrá con Jan Topic y María Cristina Calderón. Mientras que construye lista 25, el binomio lo integran Henry Cucalón y Carla Larrea. Reto, lista 33, concluye el listado de los binomios presentados durante el fin de semana y ese está integrado por Eduardo Sánchez y Katia Caicedo. Son tres votos a favor, con tres votos a favor y una abstención. La noche de este sábado, el Pleno del Consejo Nacional Electoral ya aprobó el límite del gasto de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025. Los montos se basan en el número de electores habilitados. Para realizar actividades como mítines, eventos, material publicitario, camisetas, murales, entre otros que no impliquen pauta en medios de comunicación, el Consejo Nacional Electoral aprobó el límite del gasto de las organizaciones políticas para las elecciones generales del 2025. En Ecuador hay exactamente 13 millones 736 mil 314 electores habilitados, por lo que para binomio presidencial se podrá gastar 40 centavos por elector, es decir, 5 millones 494 mil 525 con 60. Para candidatos al Parlamento Andino, 0.010 centavos por elector, es decir, 137 mil 363 con 14. Para asambleístas nacionales, 30 centavos por elector, 4 millones 120 mil 894 dólares con 20. Para asambleístas provinciales, 30 centavos por elector, según la jurisdicción, mientras que para asambleístas en el exterior serán 60 centavos por elector, según su circunscripción. Además, el Consejo Nacional Electoral aclara que por las características geográficas de las provincias de la región amazónica y Galápagos, el monto máximo se incrementará en un 30%. Es momento de las entrevistas. Fin de semana violento se vivió en el país. Un ataque armado se registró en Solanda, sur de Quito. De acuerdo con el Servicio Integrado de Seguridad EQ911, tres personas murieron y dos resultaron heridas. Según la Policía Nacional, se trataría de una rencilla entre bandas delictivas que operan en ese sector de la capital. Un hombre fue asesinado durante un ataque armado en Urdeza, al norte de Guayaquil. Esta es la tercera muerte violenta en menos de tres semanas en este sector. La extorsión y otros delitos están acabando con la tranquilidad de moradores y comerciantes de este punto residencial de Guayaquil. Un hombre y una mujer de 35 y 34 años respectivamente fueron asesinados en el sector de la Bahía, en el centro de Guayaquil. La pareja habría sido previamente perseguida por sus victimarios y los cuerpos quedaron en la calzada. Seis cuerpos maniatados y embalados fueron encontrados en la provincia del Oro. Las víctimas serían hombres dedicados a actividades de minería en esta zona del país. Las unidades investigativas dispusieron a revisar las cámaras de seguridad del sector para dar con los responsables de este crimen. En Manta, provincia de Manaví, al menos dos muertos y tres heridos se junaba al hacer a la tarde este sábado. El hecho se registró en el barrio Las Cumbres. Según testigos, varios sujetos estaban en una despensa cuando desconocidos llegaron y empezaron a dispararles, al menos en 20 ocasiones. Entre las víctimas hay un menor de edad. En la provincia de Los Ríos, en el cantón Babaoyo, cuatro cuerpos fueron hallados sin vida y abandonados en la parroquia Febres Cordero. Las víctimas tenían cortes en el cuerpo y estaban amarrados. Y un ataque armado entre dos bandas delictivas dejó como resultado la destrucción de un muelle tras una explosión en el barrio Amazonas. Esto en Puerto Bolívar. El hecho violento se registró a la madrugada de este domingo y algunos testigos indicaron que el enfrentamiento duró 30 minutos.